Muy buenas tardes a todos, a toda la comunidad de Nuevo Casa Grande, los saludo con afecto desde aquí la Secretaría del Ayuntamiento, trabajando a la orden del profesor Héctor Mario Galás y desde luego la comunidad de Nuevo Casa Grande. Entonces, comentarles, bueno, pues el día domingo ya que hubo un cambio en el decreto, ciertos cambios en el decreto que estableció el gobierno del Estado, el mismo gobernador acompañado de los gobernadores del Estado, en los que establecen varias directrices que se tienen que dar para poder llevar a cabo lo que tiene que ser administrar la contingencia del COVID-19 en el Estado de Chihuahua. Y en lo que toca a los municipios, bueno, pues en una parte del decreto ahora, a diferencia del anterior, es que ahora sea obligatorio al municipio empatar el decreto y hacer valer el mismo ante su población y las demarcaciones territoriales de cada uno de ellos. En el caso de nosotros, comentarte que el día de hoy analizamos el decreto, hicimos las medidas pertinentes, las medidas administrativas que nosotros tenemos que hacer aquí al interior de la administración y el presidente dio la instrucción de que a partir de hoy se iniciara un operativo por parte de los inspectores de alcoholes, los inspectores de comercio, que les hemos llamado en su conjunto el operativo de gobernación en Nuevo Casa Grande. A fin, llevan ellos una circular, son para todo tipo de giros en lo general, son giros muy diferentes uno y otro, hubo que separarlos porque no es lo mismo las instrucciones para un hotel que para un restaurante o para una tienda departamental o de conveniencia. Al final de cuentas, bueno, pues ellos estarán visitando a partir de hoy a todos los establecimientos de aquí de Nuevo Casa Grande, a las tiendas casi en lo general. Y comentarte, en el caso, por ejemplo, voy a mencionar algunos del hotel, bueno, pues van a llegar y van a comentarle cuál es ser el aforo, el uso de cubrebocas obligatorio dentro de las instalaciones, el gel antibacterial al entrar, al igual las tiendas de ropa, de zapatos, aquí en el centro de la ciudad, que nos permitan, pues, pegar la circular de parte del gobierno municipal, en el que se les hace hincapié de que es obligatorio el uso de cubrebocas, que debe haber gel antibacterial al entrar del establecimiento, y que se debe cuidar el aforo de las tiendas, en este caso son el 50% del aforo total. Si cabe, si en alguna tienda caben 10 personas, pues no puede haber más de 5 dentro de ella. Entonces, que los mismos dueños puedan estar administrando junto con nosotros, pues, el tema de la pandemia, que se cuiden ellos, que nos cuidemos nosotros. Los inspectores de alcoholes estarán visitando los SIGS, los de frío, los OXX, en fin, todas las tiendas de autoservicio aquí en la comunidad. Y, bueno, esto es a fin de dar cumplimiento a lo que indica el decreto por parte del gobernador del estado, y nosotros dar cumplimiento a lo que nos toca. Entonces, hoy por hoy, lo que esté establecido, desde estéticas, restaurantes, todos los giros que vienen enmarcados en el semáforo naranja, estaremos nosotros, los inspectores, a partir del día de hoy en el operativo, concientizando y comentándole cuáles son las medidas obligatorias para los comercios y cómo debemos de administrar esta crisis, como ya lo había comentado. Entonces, hasta el día de hoy se inicia. Esperemos en una semana alcanzar toda la ciudad. No sé si esto sea posible, dependiendo del avance que hayan teniendo los inspectores, pero, bueno, la idea es esa. Gracias.